Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y la verdad que este vídeo va a ser muy, muy, muy cortito y con un carácter meramente informativo. Para el típico pesado de la del partner, la del partner y la del partner, que os gusta mucho decir esa frase, deciros que el vídeo ni siquiera va a estar monetizado, queremos daros un aviso y posiblemente uno de los avisos más importantes del año. Va a haber un cambio muy, muy, muy grande, va a haber una nueva etapa, va a haber una evolución del canal, posiblemente la evolución más grande que se haya producido en AndroidTube desde que inicié yo esto hace cuatro años. Así que va a ser una etapa muy, muy importante, con muchas sorpresas, con muchas novedades y sobre todo, como gran bombazo o como gran noticia, la inclusión de una segunda persona en el canal que nos va a apoyar todos los días con nosotros subiendo contenido, que desde luego, bueno, no quiero desvelaros más, simplemente deciros que la fecha de inicio, la fecha a la que nos vamos a ver, va a ser el próximo 6 de febrero. No queda prácticamente nada, quedan apenas dos semanas y espero poder veros aquí ese día. Muchas gracias y nos vemos en AndroidTube 2.0. ¡Gracias!